Las plantas se mantienen de agua a través del sol. El ser humano si bebe de esta agua perecerá, pero si bebe el agua de Cristo permanece para siempre. Al igual el sol es el que cobre y protege el mundo de esa tierra, lo protege y lo abriga con el sol. Pero la palabra de Dios en lo espiritual, el ser humano, que es el abrigo para siempre, lo guarda, lo protege de todo. Por lo cual, hermano y hermana, es tiempo de que confieses en Dios, te entregues plenamente a Él y que tú le sirvas y busques de su protección. Dios te cuidará de todo tipo de angustia. En estos tiempos la gente perece de muchas circunstancias, pero con la ayuda de Dios, Él es el que los va a proteger. Querido hermano y hermana, es tiempo de que busques a Dios, ya no perezcas de sufrimiento, de nada. Confía en Dios y Él te va a ayudar en todo momento y en todo tiempo. Porque dice la palabra de Dios que es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre, sino es por Él. Sin Dios no iremos ninguna parte. Gracias. Gracias.